Hola, muy buenos días. Mi nombre es Carla Puch. Y yo soy Ricardo Cole. Y este es el primer programa de Music Corner. Esto va a consistir en una serie de cuatro programas en los que hablaremos sobre diferentes tipos de música, como lo es el pop alternativo, la música académica, la trova, y en esta ocasión vamos a hablar sobre jazz. Así es, Carla. Este género musical que la verdad es muy difícil de definir por su complejidad, pero por decir algunas cositas, surgió a finales del siglo XIX y se expandió a nivel global en el siglo XX. Este tipo de música la podemos encontrar en reuniones, en restaurantes, en bailes, y normalmente se utiliza como música de fondo, Carla. Sin embargo, también lo escuchamos en muchos foros donde refleja la complejidad de los ejecutantes. Entonces, improvisan y nos empiezan a transmitir muchas sensaciones, debido a que, como mencioné antes, el jazz es la combinación de varios géneros musicales que se engloban como un todo. También lo hemos escuchado, sí, para definirlo como un idioma musical, como cuando hablamos de la música clásica. Así es, y como nos acaba de mencionar Ricardo, la música jazz es un tipo de música algo compleja, pero no se preocupen que todo el equipo de Music Corner ha preparado unas cápsulas y unas entrevistas muy interesantes en donde nosotros nos vamos a poder adentrar un poco más al jazz. Y como este es el primer programa, tenemos unos invitarazos muy especiales. Ellos son Té para Dos y van a estar aquí acompañándolos en vivo. Vamos a charlar un poquito con ellos y también van a interpretarnos alguna canción, ¿no? Y bueno, como este es el primer programa, ya se había mencionado, está lleno de muchas sorpresas. También vamos a mencionar al final del programa a nuestros cuatro ganadores de la dinámica que realizamos en Facebook, que si no nos siguen, estamos como Music Corner JB. Ahí estamos subiendo contenido de todo detrás de cámaras y también nuevas dinámicas que vamos a estar sacando. Así que, quédense al final que vamos a anunciar a nuestros ganadores que, la verdad, hay muy buen premio. Sí, así es, Carla. Y bueno, sin más preámbulo, ¡comenzamos! ¡Suscríbete! ¿Qué pasó? ¿Otra vez todo? No me lanzaron atrás. Bueno, Carla, vamos a continuar. Ahora tenemos una cápsula muy especial, así como vamos a tener muchísimas. El equipo de Music Corner se ha lanzado a todos los rincones de este medio de Yucatán para saber acerca de los músicos. Y en este caso en específico, tenemos a Mauricio Bonfiglio. Así es, como les había mencionado, todo el equipo preparó unas entrevistas muy especiales y también unas cápsulas muy interesantes acerca de música jazz. Y como ya nos dijo Ricardo, vamos a iniciar con una entrevista que hicimos a Mauricio Bonfiglio. Y también vamos a tener aquí en vivo a unos invitados. Así que vamos a ver la cápsula. Mi nombre es Mauricio Bonfiglio, soy músico. He intentado tocar todos estos años jazz. Llegué a Mérida hace 12 años. Vine desde La Habana, Cuba, donde viví 7 años. Y pues antes viví 23 años desde que nací en Buenos Aires, Argentina. Cuando tenía 16 años, acababa de fallecer un hermano. Él tenía un teclado y yo lo quise cambiar por una batería. Y un tío me ayudó, la cambié y empecé a estudiar. Me lo tomé muy en serio. Empecé a hacer la carrera de música primero en un Bellas Artes y así hasta que llegué a una escuela de música popular que una de las carreras que podía seguir era jazz. El jazz trata, como les decía en un principio, de poner una estructura para que luego dentro de esa estructura y tú bordeando esa estructura puedas improvisar. Entonces, indudablemente, para poder improvisar, como les decía también antes, necesitas un bagaje de información. Cuanto más información tengas, más vas a poder decir. Cuando te pones a tocar jazz, tiene que haber un cierto nivel de lenguaje, que es un lenguaje que pertenece a este género, como para que tú puedas hacer una interacción entre, no importa que el piano toque algo y yo se lo responda con la batería, pero es una interacción. La manera en que uno acompaña, la manera en que, no solo la que uno improvisa, sino la que uno acompaña, también en parte es improvisada y tú la vas adornando de una manera espontánea, como sale en ese momento. Tuve la gran oportunidad y la gran bendición de ser invitado a tocar con la Orquesta Sinfónica de Yucatán, pero cuando llego acá y me invitan a la Orquesta Sinfónica, wow, 65 músicos tenían en ese momento la orquesta, y tú dices, ¿qué hago aquí? ¿Por qué yo? ¿Qué hice para merecerlo? Yo lo merezco. Y estás ahí, wow, tremendo. Y bueno, Ricardo, yo quiero saber qué te pareció esta cápsula. La verdad, me encantó. Es bonito conocer un poquito acerca de los músicos locales, Carla, sobre todo porque no tenemos de repente suficientes acercamientos con esos músicos. Los vemos tocando en diferentes lugares, los vemos en diferentes foros, diferentes conciertos, a veces en videítos y todo eso, pero no tenemos ese contacto de repente tan íntimo para que nos platiquen acerca de sus inicios, lo que significa para ellos, lo que hacen y lo que representa para ellos verdaderamente la música. Y este tipo de cápsulas me encantan, me encanta conocer a este tipo de personas y sobre todo a una persona como Mauricio Bonfilio, que la verdad es un gran músico. Así es, y pues queremos agradecer en nombre de todo el equipo de Music Corner por la entrevista brindada. Y también tenemos preparado unas cápsulas más. Queremos agradecer a todo el equipo y también a Mauricio por la entrevista, como bien nos dices, es una plataforma para que él nos pueda contar acerca de su vida y acerca de la música. Así es, Carla. La verdad es que, bueno, en este programa vamos a tener muchísimas sorpresas, muchísimos invitados. Y bueno, lo que yo quiero comentarte y exhortar a nuestro público que nos está viendo es a que le den la manita arriba a la página de Facebook que tenemos, Music Corner JB, donde estamos subiendo un contenido excelso. Y la verdad, muy exclusivo, donde también compartimos un poquito más acerca de estos trabajos que estamos haciendo en las cápsulas, en donde, por ejemplo, tenemos algunas fotitos del reportaje que hicimos con Mauricio Bonfilio y entre otras cosas. Así es, y bueno, pues como ya mencionó Ricardo, síganos en Music Corner JB, estamos en Facebook, y también a la página de CLPA Wadi, en donde vamos a estar subiendo contenido y también se va a transmitir estos programas, que ya les habíamos comentado que son cuatro, van a haber cuatro, así que estén atentos de todo lo que estamos haciendo. Y como dijo Ricardo, también en el Facebook de Music Corner estamos lanzando fotos dinámicas del detrás de cámaras de todo esto, porque ustedes no lo ven, pero aquí atrás hay todo un equipo que está preparando estos programas. Entonces, le echamos muchas ganas a todo esto y preparamos todo el programa para ustedes, para que ustedes lo disfruten. Así es, así es, Carla. La verdad es que yo me divertí mucho viendo las dinámicas que estábamos armando en Facebook, porque podías ver a las personas con el entusiasmo de poder ganar algo, y ves cómo se están etiquetando entre todos, dando likes, compartiendo, eso se hizo la verdad un baile, una verdadera feria. Pero pues ya estamos cerca de cerrar esa dinámica, y poquito a poco van a ir saliendo los ganadores que vamos a anunciar al final de este programa. Así es, vamos a anunciarlos al final del programa, vamos a tener ahí a nuestros ganadores, pero mientras tanto nos vamos a un pequeño corte comercial, pero no se despeguen que seguimos aquí con más sorpresas con nuestros invitados. Así que vamos a unos pequeños cortes comerciales y regresamos. Gracias. 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 La verdad queremos agradecer que estén aquí con nosotros. Lo agradecemos demasiado, sé que están un poquito ocupados y todo, pero muchas gracias por estar aquí. Preséntense, preséntense al público. Pues buenos días, yo me llamo Carlos, yo soy el guitarrista de Té para Dos, y ella es mi compañera. Yo soy Carla, soy la pianista, y pues estamos muy contentos de estar acá. Oigan, queremos platicar acerca en general, ya ustedes saben que este programa es acerca del jazz, y queremos saber antes de platicar un poquito acerca del grupo y todo, un poquito del contexto del jazz, sobre todo lo que podemos consumir en Mérida, no sé que nos pudieran platicar acerca de ello. Pues el contenido, las propuestas musicales que hay en Mérida son muy variadas, en la cuestión del jazz, en el blues, en el funk, en la música latina, yo considero que Mérida es un punto de encuentro de diferentes corrientes musicales, diferentes movimientos, y también de buenos músicos. Hay muchos músicos excelentes y gente muy dedicada en este medio. Oye, ¿y crees que la respuesta que tienen aquí en Mérida es buena para las personas que tocan jazz? O sea, ¿el consumo es bueno? ¿Lo siguen muchas personas? Yo creo que sí es muy bueno. O sea, la gente, en especial cuando llevas un tipo de jazz que realmente es como para bailar y se lo inyectas a la gente, o sea, sí reaccionan bien. O sea, normalmente si no es… pues si es muy sofisticado, pues a veces no hay tanto interés, pero yo siento que a Mérida le gusta bailar y les gusta así como la salsa y así también les gusta pues el espíritu del jazz ese que te hace bailar. Y pues yo he notado muy buena reacción. ¡Ah, qué bueno! Oye, y yo quiero preguntarles, ¿ustedes creen que la cantidad de gente que ha asistido a estos tipos de eventos de música jazz ha aumentado, ha disminuido? ¿Ustedes cómo lo han visto desde su perspectiva? Sí, la experiencia que hemos tenido es muy favorable. Hemos tenido eventos donde hay una buena asistencia y pues yo creo que se trata de difundir, hay que tener ese trabajo, esa dedicación de generar contenido multimedia, de pues promovernos en las redes sociales, de hacer videos, ensayar sobre todo, tener buena presentación. Y es algo que la gente disfruta, es algo que la gente pues busca también cuando uno los invita. Pueden ser amigos, pueden ser parientes o algún músico también que esté interesado en escuchar jazz y hemos tenido buena respuesta. Y también de gente que pues busca información acerca del jazz en Mérida y nos han contactado y nos han invitado a tocar en sus eventos o en sus fiestas o en programas como este también. Sí, vi que igual estuvieron en Radio Universidad, ¿no? Y platicando un poco. Oigan, y tú hablabas de esta promoción, ¿no? ¿Tú crees que en Mérida sí hay como esta promoción o difusión acerca de la música jazz? Sí, yo creo que, bueno, uno tiene que buscar sus propios medios, ¿no? Para difundir su música, para difundir el arte. Y nosotros hemos encontrado apoyo pues en programas como este, en Radio Universidad también, en la red social, también en Facebook, en Instagram. Yo creo que son herramientas que ayudan bastante, ¿no? Para acercar a la gente. Ok, yo quiero decir algo. Sí, sí. Bueno, también yo creo que a medida de que el nuevo jazz vaya resurgiendo y se vaya, o sea, yo sí creo que ahorita se está formando una escena nueva de jazz. Entonces yo siento que cuando esto ya cuaje, pues la misma ciudad lo va a percibir y a lo mejor ya empieza como a facilitarnos más promoción. Porque sí, hasta ahorita lo hemos tenido que hacer todos nosotros, pero pues más tarde, cuando ya tengamos nuestro público así bien forjado, yo siento que sí, pues ya tienen que ofrecer algo. Ok, cuando hablas ahorita acerca de ese resurgimiento, de como si fuera una nueva etapa, una nueva fase, ¿cuál es la diferencia con estas propuestas? ¿Cómo estamos ahorita y qué es lo que aspiramos a llegar con ese resurgimiento? Pues sí, este, mira, yo creo que ahorita se está fusionando un poco el Gypsy Jazz de Mérida con ideas de varias personas que están llegando de otros lados, con ideas como influencias bebop y swing, y se están conociendo las personas y están pasando nuevas cosas. Y pues... Ah, perfectísimo, me parece súper interesante. Y bueno, pues vamos a hacer una pequeña pausa, vamos a continuar charlando un poquito más, vamos a unos cortes comerciales, y continuamos aquí con Té para Dos, aquí en Music Corner. Vamos a ver, vamos a ver, vamos a ver. Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Con Movistar puedes recuperar tu antiguo número. Solo necesitas ir a una sucursal más cercana y de ahí pedir una reposición de chip. ¿De verdad? Sí, de verdad. Amiga, ¿cómo vayas a buscar mi nuevo chip? Sí, claro. Con Movistar compartida, la vida es mejor. Y bueno, ya estamos de regreso en este programa Music Corner. Y como les habíamos dicho antes del corte comercial, estamos en una mesa panel con T para dos. Así es. Y bueno, yo quiero seguirles preguntando un poquito más acerca del jazz en Mérida. Y yo le comentaba aquí a Carlos que él, como ha visto los eventos aquí de música jazz en Mérida, ¿sí modificaría algo? ¿Qué le parece? Entonces, yo quería saber tu opinión. Sí, pues de parte de las instituciones gubernamentales, pues si hay una promoción de eventos culturales en general, de eventos enfocados a la música, yo modificaría la manera en que se promueven. Yo le daría más difusión, crearía convocatorias o espacios que tengan mayor planificación, que haya más tiempo para poder plantear un proyecto y también que haya ayuda con la cuestión de la publicidad. Porque en los eventos en los que hemos participado, pues ha sido algo como que muy exprés la organización. Entonces, eso sí afecta el trabajo que se ve después. Entonces, sería mejor, sería lo ideal tener una producción de eventos más elaborada. Eso sería lo que yo cambiaría. Por ejemplo, podemos ver que Mérida tiene, como comentábamos en el corte comercial, una fuerza e influencia por ciertos grupos musicales, por ciertas propuestas musicales, que se les da un poquito más de peso, no solo en cuanto a los foros o los festivales o los conciertos que se puedan dar, sino inclusive en lo sencillo como es un trabajo en un restaurante, como las preferencias para los programas de televisión, como estos de aquí de la UAD que estamos realizando. ¿Qué nos pueden comentar acerca de eso? Yo creo que la gente tiene una visión de lo que es el jazz. Solo tienen una. Y hay, o sea, el jazz pasó como en muchísimos años, o sea, desde principio de siglo hasta sigue pasando. Entonces, hay muchos tipos diferentes de jazz y siento que la gente, tanto la que te contrata en restaurantes como los festivales y todo eso, o sea, tienen, tan tienen solo una percepción del jazz, que en un festival, o sea, una vez pusieron jazz y había bossa nova y habían otras cosas y a eso le llamaron jazz, o sea, y no, como que no. Pero bueno, el chiste es que en muchos lugares ya, por ejemplo, nada más te piden de trova, por ejemplo, nada más quieren oír trova o, y digo, o sea, está bien, o rock, pero, ajá, y entonces dicen jazz, no, no, yo ya sé que es jazz y no quiero jazz. Entonces, este, pues. Sí, pues nos gustaría invitar a la apertura de parte de la gente que está encargada de organizar eventos que se animen a escuchar nuestra propuesta, que se animen también a escuchar otras propuestas de jazz en la ciudad. De verdad que es una música que está agarrando auge y sobre todo conocer la dedicación que se tiene. Estamos tratando de rescatar un vestigio, ¿no? Y realmente, pues, es nuestra vida, ¿no? Nosotros dedicamos la vida a esto y, pues, ¿qué más? Nosotros disfrutamos de tener un público que se interese en la música y yo estoy seguro que las oportunidades se van a ir dando, ¿no? Solo, pues, les pedimos que sean más abiertos, que experimenten, ¿no? Que se animen también, es una buena inversión, ¿no? En caso de que tengan algún hotel, un restaurante, este, un lugar en el que, pues, quieran darle, pues, este, pues, que haya un público, ¿no? Que frecuente ese lugar y con gusto, pues, podemos tener una buena conversación, ¿no? Acerca de cómo mejorar su lugar. ¿Ustedes creen que como que el público se hace una imagen de que no es música, jazz y como que, no, es que rechacen, sino como que… Y es que ya tienen una imagen, ya tienen una imagen de que el jazz es, este, lo que han conocido. Por ejemplo, o sea, saxofones de la Ciudad de Mérida hay muy pocos, muy, muy, muy pocos. Entonces, ellos conocen lo que hay de ellos, ¿no? Pero no, pues, no conocen de otras, de otros lados. Yo he escuchado la propuesta musical que nos vienen a presentar y, la verdad, empiezo a abrir mis horizontes de un poquito más de cerca del jazz. Sí me gusta el jazz. He escuchado, de repente, algunas piezas. Cuando vienen algunos músicos aquí a Mérida a visitarnos, la verdad es que me impresiona mucho la calidad musical con que llegan esas personas. Y la propuesta, porque ninguno es igual a otro, así como ustedes vienen a presentarnos algo muy en específico, vienen otras personas con un talentazo a demostrarnos que no solo se queda en eso. Y no solo se queda en los estereotipos y no solo se queda en la muchacha que canta acompañado de otra persona, cantando canciones populares al ritmo de Bossa Nova o de algo por el estilo. O que no son solo personas que se sientan y como son buenísimos se ponen a improvisar media hora, sino que en realidad tiene una manera de apreciarse, de compartirse y cada quien trae una propuesta. Y es lo padre del jazz, inclusive, que no se encasilla en algo, sino que al ser tan amplio las variantes y todo eso, podemos encontrar muchísimos, muchísimos artistas que nos proponen cosas distintas. Sí, precisamente eso que dijiste ahorita es de lo que nosotros creemos que se trata el jazz. No es así como de que somos los músicos y me sale esto y no me sale esto y no sé qué, sino que es una música para todos, que queremos llevar para todos, en el que también forma parte la audiencia de nosotros. De hecho, por eso nos llamamos Teparados, porque nosotros somos uno y el público es el otro y queremos reunirnos con el público para hacer este como happening, si me entiendes, en el que sucede, en el que hay un intercambio de ideas en la sociedad, o sea, a través de la música, pero no es nada más así como que, ay, pues esto es lo que hago y si les gusta bien y si no ya me voy, sino que queremos crear, pues un espíritu comunal. Y bueno, yo quiero hacerles como la pregunta del millón, bueno, ¿ustedes creen que el jazz tiene futuro aquí en Mérida? Sí, 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 yo creo que la ciudad está creciendo mucho y este año se van a abrir muchas oportunidades, van a abrir muchos restaurantes y hoteles, entonces yo creo que el turismo va a seguir creciendo y sobre todo vamos a seguir recibiendo gente de otras partes del mundo y eso pues va a situar a Mérida como una ciudad pues cosmopolita, y yo creo que el jazz se ha forjado en muchas ciudades cosmopolitas, se ha forjado en Nueva York, en New Orleans en su época, en París, estas ciudades pues recibieron gente de todas partes y el jazz, algo que caracteriza al jazz es que no tiene límite, no hay una frontera ni cultural, ni de lenguaje, ni de lugar, ni geográfica. El jazz se dio en ciudades que tenían inmigrantes de todas clases y de todos los estilos musicales, entonces yo creo que Yucatán con toda la riqueza que tiene en música, en gastronomía y en bellezas arquitectónicas y naturales, yo creo que dentro de pocos años va a ser una metrópolis y lo que sucede en las metrópolis pues ya saben. Muchas gracias nuevamente por estar aquí con nosotros, por contestar nuestras preguntas de esta pequeña mesa panel, más adelante vamos a tener unas pequeñas preguntas del público, preguntas que el público nos ha mandado para que nos respondan, y bueno vamos a unos pequeños cortes comerciales, enseguida regresamos aquí en Music Corner, seguimos con T para dos, así que continúen con nosotros. ¿Cansado de que tu vida sea un desastre? Las agendas regulares no son suficientes, te ofrecemos la solución. Tú necesitas Life Planner Solution Notebook, una herramienta de vida que te ayude a organizar tus pendientes y a poner en orden tus cosas. Con Life Planner Solution las posibilidades son reutilizables. Compra ya Life Planner Solution Notebook. ¡Gracias! 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 y bueno ya estamos de regreso en Music Corner, seguimos con un té para dos, el público nos ha mandado algunas preguntitas acerca de quieren conocer más sobre ustedes preguntas muy más sencillas, más tranquilas y bueno ya nos habían comentado pero yo quiero preguntarles nuevamente ¿por qué té para dos? ¿qué es té para dos? ¿qué significa para ustedes? bueno, para nosotros significa un intercambio entre el público artista público pues y el mensaje es la música ¿no? el té y pues todo, ya bueno y también es una canción, también es una canción que sí, de los veintes, que la hizo salió una película la hizo muy famosa Doris Day T4Tú y pues también es como nuestro o sea la escogí porque siempre una canción por más moderno que sea el jazz siempre viene de una canción muy muy este importante de conocer antigua, o sea a mí me encanta ver de dónde vienen las cosas y recordarlas porque siento que entre más pasa el tiempo más se van haciendo resúmenes de cosas y abstracciones y entonces la gente le llega como la sombra de las cosas o como pero no, me gusta llegar al corazón de las cosas entonces eso significa cuando yo escucho té para dos me imagino algo muy tranquilo en una conexión un ambiente íntimo donde nos citamos con el público y queremos compartirnos algo bien dicen que las mejores citas son con algo que nos permita platicar y precisamente un té para dos estaría como para entrar en ese ambiente, en esa confianza el público nos ha preguntado cómo es que decidieron trabajar juntos, cómo se hace el proyecto de té para dos bueno pues yo siempre quise tocar jazz y estaba buscando personas para montar un proyecto y si conseguí buena respuesta y bueno yo subí un video a la red social y de pronto me contactaron y dije wow quién será entonces resulta que la pianista Carly Turralde quería trabajar conmigo y ella vino a vivir a la ciudad de Mérida y apenas vino a vivir pues empezamos a trabajar empezamos a montar repertorio y de repente pues nos empezaron a salir eventos entre conocidos primero y después ya los pocos meses ya empezamos a trabajar ya en restaurantes y en bares y pues hemos tenido buena respuesta y ha sido muy satisfactoria esta etapa de iniciar un proyecto porque se tiene que tener pues objetivos muy claros se tiene que tener una visión compartida y también saber trabajar con la gente saber tratar saber negociar como pedir trabajo también y como pues también como tener una esencia conservar una esencia requiere estudio requiere gusto también y es algo que yo le admiro a mi compañera yo quiero saber quién es conformante para dos este bueno él y yo los fundamos ¿no? Carlos y yo y tenemos como muchas modalidades tenemos nuestra modalidad cuarteto aquí en Mérida que es este con Ana Karen Rodríguez que toca el bajo este buenísima esta Bania que canta hermoso o sea también canta ópera y pues gracias a Dios como que los cuatro como congeniamos con todas nuestras ideas y encontramos un punto medio entre ese que te digo gypsy jazz y pop y no sé como que si es una se cocina un té interesante no nada más un té tranquilito sino como que un té chai así como que punch especial ajá y este y bueno y por ejemplo yo viví cuatro años en Nueva York y me enamoré de ese lugar y hice muchos amigos y y también estuve como mucho en la escena de jazz pero como más underground y y entonces eh he luchado mucho para traer a mis amigos acá como yo no puedo estar allá y entonces de repente tocamos con ellos por ejemplo la vez pasada vino un amigo saxofonista que se llama Saeed Nasser y y entonces ahí ya tenemos ya somos quinteto ¿no? y luego o sea depende de con quien con quien vengamos o sea como que nosotros no nos queremos cerrar a de que no más nosotros somos té para dos volvemos a lo mismo de que el nombre de té para dos es porque es para todo mundo entonces nosotros siempre vamos a estar en té para dos pero como puede estar una persona puede estar o sea si me entiendes con quien sea que que nosotros queramos compartir siempre por eso nunca le pusimos té para tres té para cuatro o no ok o sea es ok y bueno yo quisiera saber bueno si no fuera jazz ¿qué otro género les gustaría tocar? o nunca lo han pensado bueno a mí a mí me gusta muchísimo el blues pero pues porque ahí viene el jazz y me gusta mucho o sea es que yo no veo el jazz como que una sola cosa o sea por ejemplo a mí me gusta el ragtime me gusta el blues me gusta el blues rural me gusta el bebop me gusta el swing me gusta el gypsy jazz me gusta o sea como que yo siento que jazz o sea también en la palabra jazz es este es como si tú quisieras describir arte o sea es como muy o sea para mí es más que un estilo o sea es o sea yo encuentro jazz en cuando yo me quería venir a Mérida este que así fue como lo conocí que dije a ver no como de que no hay nadie ahí tocando jazz y me puse a buscar videos y lo encontré a él y era gypsy y yo no estaba en esa onda de gypsy pero yo dije es que esto swinguea o sea esa energía que te digo como que baila o algo o por ejemplo este los boleros ¿no? yo dije los boleros están padres son como jazz standards y para mí jazz está bien cursí pero para mí el jazz es la esencia de la vida entonces yo puedo encontrar en cualquier música no sé a lo mejor llega alguien de Armenia y me enseña una canción o por ejemplo nosotros tenemos algunas que son jidish como de Israel y así entonces donde tú puedas encontrar una esencia de la vida no sé para mí entonces no no es así como que yo toco lo que me gusta y ya pero eso que me gusta es el jazz que bonita reflexión muchas gracias muchas gracias por acompañarnos más adelante ya nos van a tocar ya estoy emocionada ya quiere escucharlos tocar sí 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 vamos a unos pequeños cortes comerciales y regresamos seguimos aquí en Music Corner con T para dos abuelita pásame mi celular ay mi hijita ay qué romántico mira ay mi hijita esa es la cosa menos romántica que he visto en mi vida pero si hasta le puso emojis de chalitos que eso ya no te pase enamóralo con lo mejor de la música romántica acompáñanos con nosotros en nuestro programa Cartas para Julieta todos los lunes y jueves a las 8.30 de la noche redescubre el sabor de tu café con la prensa francesa Black Coffee ¡Suscríbete al canal! Si tu gato rechaza la arena ordinaria Prueba la arena Happy Flower Tu gato se sentirá privilegiado Elimina los malos olores Y no se pega el pelo de tu mascota Happy Flower Pues ha llegado ya Ricardo El momento que todos estamos esperando Ya por fin nos van a interpretar Una canción Estamos aquí con T para 2 Aquí en Music Corner Y no se pega el pelo de tu mascota Y no se pega el pelo de tu mascota Y no se pega el pelo de tu mascota Y no se pega el pelo de tu mascota Y no se pega el pelo de tu mascota Y no se pega el pelo de tu mascota Y no se pega el pelo de tu mascota Y no se pega el pelo de tu mascota Y no se pega el pelo de tu mascota Y no se pega el pelo de tu mascota Y no se pega el pelo de tu mascota Y no se pega el pelo de tu mascota ¡Gracias! 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 Pero esa melodía viene de una canción de los veintes que se llama Whispering, que la hizo muy famosa también Paul Whiteman, que tenía una orquesta y luego ya de ahí salió el bebop. Perdón, perdón. Sí. Ah, ¿otra vez? ¿Lo digo tú? Si quieres. Ok. Ok. Tocamos Whispering, que es una canción que fue hecha en los años veinte y después de esa tocamos Grooving High. Tienen la misma armonía prácticamente, pero fueron hechas en épocas diferentes. Entonces es lo mismo que te estaba diciendo de revivir del origen de las cosas y de ponerlas a la par, como para que la gente igual conozca, como que pueda comprender más de dónde vienen las cosas. Ok. ¿Y qué nos van a interpretar a continuación? A continuación vamos a tocar una canción que se llama F-Pop, que es bebop al revés. Que esta la compuso Fats Navarro, un trompetista que pues igual casi nadie conoce, tuvo una vida muy corta y entonces pues nadie lo conoce, pero nosotros queremos darlo a conocer. Me parece perfecto. Pues bueno, el escenario es de ellos, ¿no? Es de ustedes, claro que sí. Estamos aquí en Music Corner. Sí. Gracias. 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 Muchas gracias, de verdad, por habernos acompañados el día de hoy aquí. De verdad estamos muy agradecidos en nombre de todo el equipo. Gracias por estar aquí los dos, en serio. Bueno, estamos a punto de anunciar a nuestros ganadores. Vamos a decir los nombres, Ricardo. Sí, así es. Bueno, tenemos primero un launch doble de Tony Romance para el joven o señor Luis Villanueva, que la verdad hoy te vas a poner bonito, Luis, porque te lo has llevado. Buscas a la persona que más te guste y hoy tienen un value launch para ti y un acompañante, por supuesto. También tenemos por allá un paquete de galletas carletas bien sabrosísimas para Beatriz B.M.B. Bueno, y también uno de nuestros premios era unos frappés en boli café y nuestra ganadora es María Pech. Muchas felicidades por tus frappés. Ya vas a ir a disfrutarlos hoy en boli café. Y también tenemos otro premio, una botella en el beso de la flaca y nuestro ganador es Ceci Rodes. Ceci Rodes, muchas felicidades por haber ganado esta botella. A todos, muchas gracias por haber participado. A nuestros patrocinadores, muchísimas gracias por los premios. A Tony Romance, el beso de la flaca, boli café y carletas, muchas gracias por patrocinarnos. Y a todos los que nos siguen en Music Corner también. Nuevamente agradecemos la extensión a ustedes por haber asistido aquí a nuestro programa, a nuestro primer programa. De verdad es un honor que estén aquí, en serio. Queremos que nos comenten próximos eventos que vayan a tener nuevos proyectos que se acerquen para ustedes. Y por supuesto, ¿cómo los podemos contactar? Sí, bueno, en primer lugar pueden contactarnos por nuestras redes sociales, T para 2 MX. Es nuestra página de Facebook y también estamos en Instagram de la misma forma. Y bueno, para los próximos eventos, bueno, vamos a tenerles sorpresas para el mes de enero. Vamos a tener un saxofonista invitado de Nueva York que se llama Zaid Nasser. Y esta persona va a estar aquí aproximadamente como 15 días y lo vamos a invitar a nuestros eventos y también vamos a hacer algo especial para ustedes. Así que, por favor, pueden estar al pendiente de nuestras redes y van a estar informados de la sorpresa. Ok, sus redes es T para 2, así los encontramos. Sí, T para 2 MX, en el Facebook y también en el Instagram. Ya lo saben, damas y caballeros, bueno, estas personitas que nos vienen dando esta propuesta musical, la verdad que me encanta, me da el feeling, lo puedo sentir aquí realmente como un T para 2. Quienes tienen la oportunidad de estar aquí tan cerca, viéndolos, escuchándolos en vivo, la verdad que es un agasajo. Y, bueno, invito a todas las personas a que también puedan vivir esta experiencia, de escucharlos y de verlos así de cerca y de verdad tomar este T para 2. Ah, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias por interpretarnos estas canciones. Bueno, pues ya estamos a punto de cerrar el programa. Muchísimas gracias por vernos. Recuerden que este miércoles también tenemos otro programa muy especial, vamos a hablar sobre Trova. Van a venir unos invitadosos especiales, así que también tienen que sintonizarnos aquí en Music Corner. Muchas gracias, T para 2. Continuamos aquí. Bueno, ya, nos vamos a... Esto fue Music Corner. Nos vemos hasta el miércoles. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!